¡Suscríbete al canal! Yo nunca pensé que esto me iba a pasar Amiga, usted está muy linda, muy entera, tiene un cuerpazo Dedíquese a vivir su vida, disfrútenla Es que tengo como una desilusión tan grande Amiga, ¿usted qué creyó? ¿Que él se iba a quedar toda la vida sola? No, él hizo su vida, usted bájese de la nube donde está Y disfrute su vida Amiga, ¿usted qué creyó? ¿Que esa tal cabezo sea lo más bonita que eso? ¿Que es una grilla? Eso sí lo tenemos seguro Ya sé, busquémosle el Facebook, carga el computador y buscamos en el Facebook ¿Cuál usted? Este sí es de eso ¡Mirada, jue puta! Encontré a esa perra, mírala ¡Mirala! Ya sé por qué que está el muchachito Mira Grilla esta ¿Qué dice? Tiene una tienda en el poblado Mínimo el cachón de su marido de la mandor Ay, qué hue puta tan fea, mira Mira esa capra tan pastada ¡Mirale esos polos! ¿Cómo hará para vivir con esa cara así? ¡Qué pecado! No, no, mira Sea sincera, sea objetiva La vida está bonita Y mire Hasta universitaria esa Ay, dale con la joda de la universidad Ay, no Nanita Pilar, no hay ninguna joda Yo estoy casi segura que el imbécil de marido aparte de haberle puesto su tienda en el poblado A lo mejor también le ha ido los estudios universitarios a una carrera que yo no he podido terminar Ay, amiga No se ponga así Deje el cuento con la universidad No, Pilar Si eso es lo que yo más deseaba Poder terminar mi carro Amiga, mire Que ella es toda fea Usted es muy linda Mire esa tez que tiene Esa cara El cuerpazo Amiga Eso me lo desiste por ser muy fuerte Pero la verdad Ella es Ella es muy linda Ya No se ponga así Hagamos una cosa Póngase una cachucha Se camufla Díganle a Santiago que nos lleve No le diga cuándo vamos Yo voy para allá y le saco información a esa fiesta Ay, no, Pilar Yo no soy como para hacer esas cosas Ay, sí Yo soy muy nerviosa Yo no, no, yo no soy capaz Amiga, usted sí, pero no A mí no me van a ver la cara de boba Y que ni crea que le voy a comprar ninguna de esas baratijas que vendría allá Vamos Los vamos ya, mi hijita Santi Santi, mi amor Esto me va a hacer un favor Es que quiero ir a comprarle como unas cositas con Pilar Y la verdad La verdad no quiero coger el carro No quiero manejar Y yo me siento como un poco mareada No, pero Pero si está mareado ¿Por qué no va después, no? No me va a hacer el favor Tranquilo Claro, como el favor es para mí Y no es para usted Ni ninguno de sus amigos Es claro, no me lo hace Pero ¿sabe qué? Santiago y yo Yo me las ingeniero esto Yo veré, ¿cómo hago? Mami, no, venga, venga Es el drama Yo ya, ya voy Bueno Y de paso Me presta como una gorrita De esas que usted tiene ¿Una gorra? Sí ¿Qué? ¿No le sirve? Cuidado con el tono, ¿ah? Me respeta que soy su mamá Dele con la cantaleta Mucha perra esta Esas dos están locas ¿Cuál perra? Eh, Sabrina La perra Una perrita Doña Martín ¿Qué es eso? Sí, claro Sabrina la perrita Pilar, ¿qué te está haciendo aquí? Eh, ¿cómo así? ¿Qué dijo? Pues le tengo que pedir permiso ¿O está para venir acá o qué? ¿Y eso es fe? Mijo, arranque Arranque, arranque, arranque ya Es que es el joven Mami, no Vení, explícame ¿Qué está pasando? ¿Pero que te explique qué? ¿Cómo así? O sea, todo lo que acabó de pasar ¿Qué? Es que no entendí nada Ay, cosas de mujer Mijo, no me pare bolas Mi amor, ¿verdad? ¿O se todavía le gusta a mi papá? No, mi amor No ¿Cómo se le ocurre? Pero yo sí quiero saber algo ¿Usted cree que su papá Que su papá me engañó con Karen? Ay, no Es que usted también se empelicula mucho Yo no creo, ¿verdad? No, no Ella no se empelicula Esos son un par de desgraciados Habéis mendejado Me tocó coger taxi Me debe la plata Solucionemos esto O sea, llámanos a mi papá Sí Llamó, sí, sí, sí Sí, le preguntamos directamente Es que yo no le voy a dar ningún problema Migo, pero no me lo vaya a pasar Por favor Hola, Hijo Hola, Santi Mi papá Bien o no Es que No, yo le quería preguntar a usted Más o menos cuánto lleva con Karen No, mi hijo Cuando yo se la presente Pues llevaría un mes con ella Llevaría unos cinco meses con ella ¿Por qué la pregunta, Santi? No No, pa Sino que Yo aquí Pues haciéndome como preguntas Y pensé que Que las peladas que usted tenía con mi mamá Eran por eso No, mi hijo Pues cómo se le ocurre No, 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 no Ah, no, bueno, pa Listo Nos vemos, pues Si ve que así se te lecula Ay, a ver, amiga Venga, ¿y usted de cuándo se dan y qué amor? Cuando usted iba comiendo chicles Yo ya venía haciendo vomitar Tampoco Relájense ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Solucionándole todos los problemas de una vez ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no